Bueno, este proceso electoral, por supuesto, lo estamos viviendo con la alegría que amerita estar atravesando un proceso democrático que está totalmente establecido en nuestra institución desde hace muchos años y cada proceso electoral justamente lo que hace es revalorizar y afianzar la democracia en nuestra institución. Con mucha expectativa y con la tranquilidad de esperar los resultados que en definitiva tienen que ver con lo que la comunidad espera para quienes tengan que dirigir los destinos de la facultad en el próximo periodo. Profesora, ¿cómo advierten que ha sido la participación en estos tres días de votación de la comunidad universitaria? Considero, al menos por lo que nos han ido informando, que ha habido una participación muy importante, sobre todo, bueno, en el primer día para el caso de los estudiantes que entiendo votó aproximadamente en promedio un 20-25% del padrón a nivel universidad. Ayer también hubo movimiento, empezaron las elecciones también para el claustro docente, para el claustro de graduados, hoy también se avizora mucho movimiento y se suma hoy el claustro no docente, así es que está todo como tiene que ser. Bueno, siempre las elecciones se viven con mucha alegría, con mucho compromiso, es un proceso democrático que en esta institución lleva años, somos una de las universidades que tienen uno de los mejores procesos democráticos, ya que todos sus claustros son parte de los órganos de gobierno de esta institución. Y el voto es directo en todos los claustros también. Y en cuanto a cómo se ha desarrollado el proceso electoral, la participación de los distintos claustros, ¿cómo evalúan toda esta actividad? No, bien, me parece que hay muchísima gente, creo que a lo mejor complicó un poquito la lluvia, pero los que tienen compromiso vienen igual, porque la universidad se lleva en el corazón, tanto los graduados como los docentes, los no docentes y los estudiantes, están todos participando, creo, con la importancia de esto, que no es más que ratificar la democracia.